Los medios de comunicación en República Dominicana están saturados de quejas. Primero, se ha convertido en una instancia judicial. Cuando las personas no están conformes con fallos emitidos por tribunales, se van a los medios, y a veces con razón. Pero el principal problema que tenemos, lo que vamos a un propietario de medios y le alquilamos un espacio y ya nos convertimos en comunicadores y hasta en periodistas, es la falta de explicación de acciones que el gobierno le toca, o a instituciones le toca explicar y justificarla. Recientemente fuimos a Santiago y alguien me dijo que era el contratista de la ampliación de la autopista Duarte, en que en la zona del centro se van a construir dos vías adicionales. Yo le pregunté, ¿cuál es el comportamiento en esos casos en que hay un desnivel muy grande? Y él me explicó, él me explicó algo que cuando se otorgó ese contrato debió de explicarse cuál iba a ser. Porque la gente se pregunta, es un muro entre las dos nuevas vías, cómo se hace una inclinación en cada uno que es contraria al comportamiento de la autopista, pues hay un lado que queda más alto que el otro, una explicación que faltaba. Otros vienen y nos dicen que por qué en la cuadra que él vive no le permiten hacer un edificio de más de cuatro pisos, si atrás, en la misma cuadra, pero en el solar de atrás, le permiten una torre de 20 pisos. Son preguntas que nos hacen. Yo tengo tres misterios aquí que debemos de descifrar. Uno, donde estaba el Hotel Cervantes, en la calle Cervantes, casi Quina Bolívar, se vendió esa propiedad para la construcción de uno de los tribunales de la República. Señor, eso tiene más de cinco años, con un defecto de, parece que de filtración, porque tú ves todo el exterior lleno de correcciones, pero eso tiene cinco o seis años, no se sabe. Esa inversión que hizo el Estado en uno de los tribunales, ¿qué pasó y qué está pasando ahí? Más de cinco años tiene eso. Una inversión grande que se construyó sobre el hotel. Otro tema, los parqueos de la ciudad colonial. Se dijo que el parqueo de la José Reyes, que José Reyes conoce muy bien, se iba a demoler porque no era seguro. Ahora resulta que la calle José Reyes y parte del conde han sido reducida en su ancho porque van a reconstruir el parqueo de la José Reyes, no lo van a demoler, lo van a reforzar, algo le van a hacer. Ya desalojaron a todo el que estaba ahí abajo y uno no sabe qué van a hacer, ni si es ayuntamiento, si es obras públicas. Pero el peor problema que tiene el sector es el tema del hospital más antiguo de la ciudad, el Padre Villegas. Ese hospital, en el primer gobierno de Leonel Fernández, un contratista amigo, se le otorgó la remodelación, tanto física como de equipo. Y se invirtieron millones y creo que miles de millones de pesos en el Padre Villegas. Perfecto, se convirtió en un hospital básicamente renal, para enfermedades renales, diálisis, cirugía, etc. Posteriormente apareció una falla, una falla en la parte que corresponde a la capilla del hospital y a la capilla que está al lado, que se dio no sé qué cosa. Pero a partir de ahí tenemos más de 8 o 10 años en que tú no puedes transitar por la Padre Villegas. Se habla de la emergencia del hospital. Llevaron la diálisis a una casa vecina. Está desde la casa donde estaba la panadería de Kiko, ahí en la Padre Villegas, con Santomé. Usted no puedes entrar por ahí. Ahora le cogieron pena a los que caminan a pie y le hicieron un pequeño corredor. Nosotros queremos dejar a la señora Ruth Jesualdo, que es algo que no han tomado en cuenta, y es que ahí viven personas en Ciudad Colonial. Hay familias que ahí viven, independientemente de los negocios. Y ella es presidenta del Consejo de Desarrollo Comunitario de la Ciudad y el vicepresidente es don Ángel Mendoza. Yo quiero dejar a doña Ruth que nos diga cuál es la situación, no solamente de la emergencia del hospital que hace falta en el sector, sino de ese hospital y de esa bendita remodelación. Muchísimas gracias, buenos días. Nosotros, quería, en referencia a lo que usted acaba de decir, de que nos tomaron pena, no, nosotros hicimos una comunicación. Se la dirigimos al ingeniero encargado de la obra, García Smeter. Le hicimos una comunicación al ingeniero Claudio Espinal y le hicimos otra a Carlos Bonilla. ¿Por qué? Porque la verja perimetral estaba cediendo y iba a matar a una persona. Nosotros le hicimos unos videos, fuimos, la dirección amablemente se ofreció, porque también le enviamos una carta, a reunirnos en el despacho del director a ellos y a nosotros. Nosotros le explicamos la situación y ellos al otro día echaron la verja hacia atrás, porque le dijimos que si colapsaba y una gente se moría, pues el escándalo iba a ser mayúsculo. ¿Qué pasa? Que nosotros nos reunimos también... Doña Ruth, ¿cuál es el problema que a ustedes ha llegado, que no es técnico, sino lo que ustedes han escuchado que está pasando en este hospital? Mire, nosotros llamamos al ingeniero porque vimos que se detuvo la obra hace unos meses y él nos informó que no le estaban pagando, que desde noviembre... Pero no le estaban pagando para que haga qué, es lo que nosotros, la obra, ¿cuál es? Mire, a él no le han completado el pago de lo que le entregó, de la parte del hospital que le entregó no lo han terminado de pagar. Aún así, él estaba haciendo la parte de la emergencia, porque la emergencia está muy reducida y se desborda de gente que tiene que dejarla afuera. O sea, ¿qué pasa? Que ya eso está en un 75%, si usted ve que yo le mandé una foto, se ve que ya la conducción está ahí. Pero al no pagarle, usted sabe que el contratista tiene que pagar más hacia adelante y él nos informó que no, que si ellos no le pagaban, pues él no podía hacer nada. Nosotros hicimos varias protestas. ¿Por qué no puedo pasar yo por la calle Santón? Porque en la calle hay una planta. ¿Una? Una planta. Eléctrica. Ajá, que es como del tamaño de la mitad de este lugar. Sí. Entonces, esa planta estaba suministrando de energía a los trabajos y al hospital cuando se va la luz. Porque ellos estaban gestionando un doble circuito para el hospital para que no se vaya la luz, porque imagínense, si operan a alguien es un problema. ¿Qué pasa? Que esa planta no estaba supuesta estar ahí. Eso la puso el Ministerio de la Vivienda. El ingeniero le dijo que ellos tenían las plantas que llevan al hospital. Bueno, pues cuando nosotros hicimos una manifestación, una protesta con el colegio médico, con las enfermeras, con los grupos sociales, ellos le erogaron una mínima cosa. Y como él nos había prometido, él subió las plantas arriba y nos colocó el tomógrafo. El tomógrafo estaba mal, estaba mal montado. Pero todo eso era emergencia e imágenes, el tomógrafo. Ahora, el problema original de la parte que tiene que ver lo que está cerca del Carmen, ¿qué se resolvió? No, no, porque la calle sigue cerrada, porque la construcción está casi detenida de nuevo, porque, por ejemplo, yo llamé al ingeniero antes de ayer y me dice él que si ellos no le terminan de pagar, ellos van a detener la obra de nuevo. Y aquella denuncia que hizo don Ángel aquella vez, que nos dijo que parece que en el fondo lo que había un interés era de convertir al padre Villini en otra cosa. ¿Eso es cierto? Sí, incluso la joven que estuvo el otro día conmigo aquí, estaba en un grupo de personas cuando ellas estaban haciendo negociaciones con la estructura del hospital en el gobierno pasado. A nosotros, usar un mecanismo de presión, que no sé si usted vio que estaba el padre Rogelio, estaba Narciso, estaba un grupo de gente que convergen, que nos estaban apoyando, el colegio médico, la asociación de enfermeras, los estudiantes de la UAS, de medicina, y todo el grupo. Teníamos una presión, una presión, una presión. Ellos dejaron eso de lado. Pero, ¿qué pasa? Nos siguieron diciendo, incluso, le colocaron un letrerito en el lado de la Noel, que era como del Ministerio de Turismo, ¿verdad? Y nosotros empezamos a decir que por qué decía eso, que por qué tenía un letrero, hasta que eso también se aplacó. Los servicios lo están dando el hospital, pero a la emergencia está devolvada, al no terminar la emergencia, es un malestar. No sé si es buscando que colase y que hagan lo que están diciendo en todos lados. Muy bien. Lo que queremos dejarle tiempo para que ustedes nos digan, si eso tiene que ver el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, Turismo, el Ayuntamiento, Patrimonio, Ministerio de Cultura, en fin, ¿quién es el que tiene que pagarle al famoso ingeniero? Porque da la impresión de que todo estaría bien si se le paga al ingeniero, pero posiblemente sería el tercero porque ahí se invirtieron, en la primera remodelación se invirtieron mucho dinero y resulta que parece que hay un problema de tierra, terreno, de que algo se dio aquella vez, no sé. Yo quiero dejarlo a ustedes, que nos digan todo lo que quieran decir sobre el padre Villene, porque ya ahora estamos más confundidos. No había ningún problema, no sé si usted recuerda porque nosotros estamos desde Leonel, desde el principio, nosotros tenemos 26 años ahí, y cuando pasó, la primera vez, pues ellos intentaron privatizar al recibir las presiones, que también en ese momento estaba el doctor Zenén, nosotros junto con él presionamos y Leonel entregó el hospital. ¿Qué pasa? Ahora, al hospital se le quitaron más de la mitad de las habitaciones, algo que nosotros denunciamos porque no se corresponde que un hospital que se llena de gente, que es el único que hay en la región sur, que es el único que está en todos los alrededores, en vez de agregarle lo que hace es que le quita más de la mitad de las habitaciones. Si usted va y entra, usted le parece que está entrando a un centro privado o algo parecido a lo que es la Plaza de la Salud, que era lo que ellos realmente querían hacer. Cuando a nosotros se nos llama, voy a decir por su nombre, el señor de Huataz, y nos pregunta por qué nosotros nos oponemos a que el hospital se ha entregado a un patronato, como yo le dije que con una plaza de la salud bastaba y sobraba, que la hizo el pueblo con el dinero del pueblo y que el pueblo no puede acceder ahí a los servicios de salud. Y que el hospital Padre Villini a la gente le da servicio. Si usted le dio un yello, como le ha dado en varias ocasiones en el restaurante que está al frente, ahí lo cruzan y lo atienden. Si a usted cayó en el conde o en el malecón, a usted lo llevan ahí. Si usted tuvo un inconveniente en cualquier lugar, a usted lo llevan ahí y le dan atenciones. Allá hay especialidades de todos los tipos y le dan atenciones. Hay médicos, cardiólogos, hay de todo tipo de especialidades médicas. De esa reducción de habitaciones que nos llama la atención, ¿eso no tendría que ver de alguna manera con algún requisito de habilitación? Porque de un tiempo para acá, con la reforma de salud, se dijo que no podían haber dos más de dos pacientes en una habitación. ¿No tiene que ver con eso? ¿O no eran pabellones que se volvieron habitaciones individuales? No, no, no. Porque el hospital tenía habitaciones normales y tenía unas cuantas salas, pero no así en cantidad. Nosotros incluso, cuando estaban en la construcción, le hicimos el reclamo de que por qué estaban dejando tantas áreas. Si tú vas y entras, tú ves que hay muchas cuestiones que son de adorno, áreas verdes. O sea, visualmente se vea bonito, pero para la funcionabilidad, no. ¿Entiendes? Visualmente se ve muy lindo. Tú cuando entras, tú ves abajo muchas matas, mucho de esto. Entonces, eso no es posible. Nosotros nos reunimos con el contratista, nos dijo que quien tiene que ver con eso es Carlos Bonilla, o sea, el Instituto de la Vivienda, que es quien está a cargo de esa remodelación. Cuando el hospital se inauguró, que nosotros estábamos presentes, él habló de que él era el encargado de la obra. Sí, pero Bonilla llegó hace tres años, por eso ese problema tiene siete años. Señor Mendoza, ¿qué usted quiere añadir? Bueno, yo ahora mismo, la preocupación mía es que nosotros necesitamos que se le entregue, que el presidente derogue la entrega del dinero que falta para que la emergencia pueda terminarse. Todo el problema de los vecinos, de los residentes, es la emergencia del padre Villene. Usted no tiene ningún otro problema. Bueno, ahora mismo nosotros necesitamos que se termine la emergencia para que el hospital se pueda entregar por completo. Ahora, de que hay área, por ejemplo, al estar cerrada la calle, pues está dormido completamente parte del sector, porque hay muchos negocios que le están influyendo en su vida diaria al tener la calle cerrada. El Estado no ha comprado ninguna vivienda cerca para poder resolver el problema de la planta o de esos trabajos. Ya la planta nueva se instalaron en el techo del hospital. En estos días quedaron de que ya iban a conectar para ver si se podría quitar, pero hay que esperar, por ejemplo, una semana. ¿Qué otros problemas, doña Ruth, tiene la ciudad colonial de la que usted es miembro de la fundada? Bueno, nosotros tenemos problemas muy graves con las bicicletas, motores eléctricos, patinetas y todo lo demás. ¿Pues eso es turístico? En la Alzovipo Meriño, con Conde, si usted ve, ahí hay varios negocios que, no sé, yo le envié hasta un video donde usted ve por las aceras, porque por ahí es que circulan los motores eléctricos, bicicletas y patinetas. Estuvo por el Parque Colón. Sí, y en el Conde. ¿Qué pasa? Que hay una de las compañías que hasta cancelaron unos empleados porque pararon a unas personas que iban en las bicicletas eléctricas a alta velocidad. A la esposa de uno de los miembros del grupo le dieron con un motorcito eléctrico. ¿Por qué? Porque le alquilan los motores eléctricos con una cédula. Por ejemplo, usted va y con su cédula le alquilan a 10 jovencitos de 10, 12, 13, 14 años. El otro día Ángel me mandó un video donde a una niña como de 12 o 13 años le dieron tan duro que las muchachitas las tenían ahí por la Plaza de San Antón así casi, ya imagínese usted. Eso, ellos andan de noche y a toda hora por las aceras a alta velocidad. Ya le han dado golpe a muchísima gente. A cada rato golpean los turistas. Nosotros le hemos mandado comunicaciones. No hemos reunido con la gente del ayuntamiento. No hemos reunido con la gente del ministerio. No hemos reunido y no nos dan respuesta. Señor Mendoza, usted es testigo de que nosotros vamos a la ciudad colonial todos los días. Y he visto que en la ciudad colonial, de un lado, de todas las calles de la ciudad, de todas, está ocupado por vehículos. ¿Quiénes son los que parquean sus carros? Residentes, gente que trabaja, porque no hay donde parquear. Todo el mundo ocupa uno de los dos lados. A veces señalan el lado derecho, a veces el izquierdo. ¿Qué pasa? Ahora mismo... Desde la George Washington, desde el Paseo Padre Villini, hasta la Avenida Mella, y desde Santa Bárbara, hasta la Bolívar, hasta la Ferretería Rí, todo ese rectángulo está lleno de vehículos todo el día, desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Bueno, mayormente los visitantes que van a las tiendas y que van a los bares, mayormente los vehículos se lo paran encima de la acera. Ahora mismo las aceras las están rompiendo, las están desbaratando y las están haciendo nuevas. Pero no hacemos nada con cambiar las cosas si seguimos parqueando los vehículos encima de la acera. Ya el día pasado yo se lo dije a David, que estuvo allá en zona colonial. Doña Rú, esos tres usos, turístico, comercial y de entretenimiento. El entretenimiento es después de cierta hora. ¿Tiene algo, algunos problemas que está produciendo o eso se puede conjugar bien las tres cosas? Bueno, está trayendo muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas de no mucha educación que llegan a los sectores, por ejemplo, con cinco radios. El que vive alrededor, imagínense usted, un grupo de Harlem haciendo escándalos. Los vecinos, mucha gente anciana, con cinco músicas diferentes, con un grupo de gente haciendo escándalos, con gente diciendo palabras inapropiadas. Eso ya es un problema. Y esa situación que el señor Mendoza conoce, que frente a la casa de don Emilio Rodríguez de Morici, en la placita que está frente a la iglesia, ahí se pasa un momento muy agradable durante la noche. Y al otro día usted ve el resultado con miles de botellas de... Nosotros llamamos en el transcurso de ese interin, ¿por qué? Porque hay negocios que no le ponen control, hay otros que lo controlan de más. Y hay un grupo de negocios que hacen lo que usted dice y mucho más. El otro día, en todas las redes subieron a uno, que está en la Meriño con Padre Villini, porque a deshora de la noche había muchísimo menor encima de los vehículos, con muchísimo escándalo. La plaza Fray Bartolomé, la cerraron, le pusieron candado y la tienen como quien dice, privada. Ahí lo que hacen es actividades, no hay parqueo. Al no haber parqueo, la gente anda buscando donde quiera, están ampliando las aceras y achicando las calles. Nosotros no hemos quejado de que eso debe de haber un plan. Hacer los parqueos y luego hacer los demás. Bien, señores, quiero preguntarle para despedirlo. Así como hay dentro del sistema de provincias, hay un distrito nacional. Ustedes consideran que la única solución no es la emergencia del Padre Villini, sino un gobierno municipal, autónomo e independiente sobre la ciudad colonial, diferente al ayuntamiento y a turismo. ¿No debe ser? No, no debe ser, porque incluso ellos cambiaron el sistema. Anteriormente el gobierno o el cuidado de la ciudad lo regía lo que es la Iglesia Católica. Ahora no, ahora es el ministro de Turismo, sea cual sea. No sabemos cuáles son las ideas del ministro que viene o del otro que va a seguir. Y la ciudad no debe estar en eso. Hace más de 10 o 12 años que eso está caminando. Ellos llevaron un proyecto de ley tratando de que se ponga un gobernador en ciudad colonial. ¿Por qué? Porque ahí está el ayuntamiento, patrimonio, cultura, que son los que deciden lo que se va a hacer. Bien, es una pena que una de las cinco personas que mejor conoce ese sector no quiera hablar, que es su majestad José Isla del Cuello. Nació en Santiago, pero se crió, vivió, trabajó y salió huyendo también de ahí. Por el desorio. Salió huyendo. Y la inseguridad. Sí. Señores, gracias y vamos a ver qué pasa. Seguimos en contacto. Gracias, doctor. Le damos las gracias a Ruth Jesualdo, presidenta del Consejo de Desarrollo Comunitario de Ciudad Colonial y al señor Ángel Mendoza, vicepresidencia.